Vaya hijo Maci Huescalera, de Ecuador a los colombianos, ¡viva! Con su piel me seduce, desnuda me enloquece, el corazón me alegra y se llena de pasión, en mi pecho se arraiga cada día que amanece, un chiquita de huasca aquí en Ecuador con Maci Huescalera. Aunque me diga, nunca podrá, nunca, se entrega bien cuerpo y alma, sin medir de celos y a cambio de nada. ¡Vaya la música del viejo Galvez! ¡La tirada! ¡La tirada para el viejo Galvez! ¡Allí está en la marca! ¡Viva! 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 ¡Viva!